Hola, ¿qué tal amigos? Los saludo con mucho gusto desde Ubalde, justamente al fondo, uno de los murales de los 21 que se van a inmortalizar en tributo justamente a las víctimas de la escuela primaria Robb y que se van a distribuir en diferentes puntos de la ciudad. De inmediato vemos justamente el rostro y aquí con las imágenes de Fernando Espadín de Emery Jo Garza, es una de las víctimas y que ha sido plasmado este mural, 18 pies, ese hermoso rostro de Emery y que muchos de ellos se van a replicar en diferentes puntos de la ciudad. Vemos aquí ya Fernando hace la cámara directamente a donde viene el mensaje, quiero mencionarles dos cosas, una que Emery es considerada una heroína y por eso es que está galardonada, porque ella es una de las niñas que marcó al 911 y avisó a las autoridades de lo que estaba pasando del tirador que estaba presente justamente en este lugar. Lamentablemente es una de las niñas que falleció y en esta otra parte vemos el mensaje que mandó a sus familiares, digamos que es el último mensaje que ella dirigió que dice consuélame y yo te amaré siempre y viene el nombre de Emery Jo Garza que repito son murales muy impactantes, hay que decirlo, muy bonitos, con mucho color, hasta ahora van seis, el día de mañana se van a colocar tres más, hasta ahora y lo vamos a ir caminando aquí, vemos aquí todavía maquinaria, les voy a decir los nombres de los murales que hay, está Emery, vamos con Eva Mireles, la maestra, del otro lado hay que decirlo, está Yusaya, está también Irma con su esposo, está también otros dos niños ahí. Bueno, quiero comentarles que la ciudad ha decidido, algunos pintores aquí de Ubalde, hacer este proyecto que se llama Sanemos Ubalde en tributo, para que la gente nunca olvide de lo que aquí pasó y ya justamente nos encontramos aquí en la zona de los murales, hermoso mural este de Eva Mireles, lleno de colorido, la autora en este caso se llama Sandra García, hemos platicado con ella y miren que bonito rostro le pone a la maestra, quiero comentarles que ella lo que nos dice es que platicó con los papás, con los familiares de Eva Mireles y la pinta con un uniforme digamos de ejercicio, porque a ella le encantaba hacer ejercicio y por supuesto unos diamantes, miren aquí unos diamantes a ella les encantaban, también los colores, las flores, los colores favoritos de ella y sobre todo el rostro, quiero que vean el rostro de Eva Mireles, realmente Sandra logra plasmarlo de manera excepcional, una de las características que dice Sandra que tenía Eva Mireles, que por cierto Sandra aprovecho para comentarles, es maestra y eso le gustó, cada uno de los murales tiene un muralista distinto y se van a establecer repito por diferentes puntos de la ciudad, referente al rostro, voy rápido, es impactante, una característica que tenía la maestra Mireles es justamente la sonrisa, la alegría que transmitía y esos ojos que transmiten luz, realmente precioso este mural y miren sus brazos totalmente abiertos, así totalmente abiertos y eso simboliza, dice Sandra, que de alguna manera los abrazó para llevárselos al cielo, estos murales que repito son 6 de 21, este sábado, este fin de semana repito, se van a pintar cuatro más y así conforme vayan pasando cada fin de semana van a crecer en este lugar, lo que buscan es eso, rendirle tributo a las víctimas, que no se olvide lo que aquí pasó y más que tristeza lo que tratan de demostrar en esta zona de Ubalde, por cierto, estamos a tres cuadras donde fue justamente la tragedia, donde se encuentra la escuela Primera Robb y que la gente no se olvide de lo que sucedió, pero también que se lleve una imagen histórica, felices de lo que significaban cada uno de estos pequeños, sin duda, por último mencionaría que se trata de un recordatorio memorable, enorme, gigantesco, 18 pies, más o menos mide esta pared, y lo que buscan justamente los muralistas es transmitir para que la gente que venga aquí, que los observe, trate de entender lo que aquí pasó, ya empiezan a causar efectivamente algunos impactos en la comunidad, mucha gente viene de Houston, de la frontera, para venir solamente a ver estos murales, que realmente están preciosos y lo que buscan, repito, es inmortalizar a cada uno, curiosamente llama la atención de ahí lo bonito, el bonito de este proyecto, es que no decidieron hacer un solo mural para todos, sino que cada uno de ellos tenga un mural, y lo maravilloso y por último por comentarles es que, en el caso por ejemplo de la maestra Eva Mireles, los familiares de las víctimas, los amigos justamente de Eva, vinieron aquí a participar, ¿no? dentro de este mural para tenerlo de recuerdo por siempre, es un recuerdo donde como ustedes pueden ver, a pesar de que se trata de un muro, de una sola pared, estos rostros hablan, dicen algo.